Y agreguemos que Chano sigue internado. El músico Santiago Chano Charpentier, que tiene 41 años, se encuentra nuevamente en el sanatorio Otamendi desde el viernes a raíz de una supuesta descompensación. Ante la difusión de esta noticia, que derivó en todo tipo de versiones, su madre, Marina Charpentier, realizó un descargo en las redes sociales. Publicó una imagen en blanco y repudió la liviandad de muchas personas para opinar, dijo, sobre el dolor de otros. Luego agradeció a todos los que rezan y mandan luz, en especial a toda la familia biónica en referencia a la banda que lideró su hijo. Finalmente pidió respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada, señaló. Marina Charpentier es licenciada en trabajo social, militante activa de la causa por una nueva ley de salud mental como la que se debate actualmente en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa busca prevenir delitos motivados por adicciones, mejorar el abordaje sobre quienes son víctimas del consumo de drogas y acompañar a sus familias, muchas veces también víctimas de la situación. Sobre el estado de Chano y el motivo que llevó a esta nueva internación, se espera información oficial por parte del sanatorio Otamendi en las próximas horas.